Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les ayudo aquí su amigo D. Pichula, alias Chochito. La juega de los lives está siempre presente. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? A ver, voy a poner el micro por acá. Bueno, a ver, estamos aquí recién terminando de almorzar y pues veo que sale un vlog, que dicho sea de paso estaba previsto para que salga el día viernes, pero al parecer ya lo anticiparon. No lo he leído todavía porque quiero que sea una primera, creo que es una reacción por parte mía y aparte pues vamos a ver qué es lo que realmente se nos viene, ¿ok? Como muchos sabrán, los diarios del desarrollador vienen cada cierto tiempo y nos explican cosas del futuro, ¿vale? Es decir, cosas que tienen pensado implementar, ¿ok? Dice, cambios en el sistema de electricidad. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Ok? A ver, dice, hola familia de roleros, bienvenidos a la edición especial de Rollercoin, diario del desarrollador. Hemos colectado cuidadosamente y analizado toda su opinión respecto al nuevo sistema de electricidad, pues durante los últimos meses y ahora es claro que tenemos que definir algunas mejoras, ¿ok? Pero, ¿cómo van a ser mejoradas estas cosas? Vamos a decirlo juntos, ¿ok? Estamos presentando el primer borrador, la versión de borrador del nuevo sistema de electricidad y te pedimos que compartas tu opinión mediante un form que te vamos a poner aquí en el blog. Es importante esto, ¿por qué? Pues ellos van a saber de primera mano qué opinamos. A ver, dice, electricity system change. Ok, vamos a ver el cambio del sistema de electricidad. Uf, una larga historia, pues se la corta. Algunas celdas serán, o mejor dicho, larga historia de manera corta. Algunas celdas serán gratis para recargar de nuevo. Ok, esto significa que si de por sí tenemos cinco celdas actualmente y pues técnicamente cada una de ellas te pide una batería, es decir, tú tienes que agarrar una, dos, tres, cuatro. Y si no recargas, pues uf, te vas hasta cero y pierdes el 100% de tu poder, pues ahora pasa que algunas van a ser gratuitas, ¿ok? Esto cambia mucho las cosas para los jugadores free, porque obviamente antes, pues algunos vendían las baterías a modo de, pues, sacar la rentabilidad máxima en el RT, por así decirlo. Porque ya, digamos, no querían minar cripto, por así decirlo, y pues perdían todo su poder. Pero ahora solo van a perder algunas celdas y otras van a ser gratuitas, ¿ok? O sea, van a ganar más. Esto de por sí, primero para los free. Una persona de pago obviamente no puede, bueno, una persona avanzada y de pago no puede permitir que ni una sola celda baje. A ver, vamos a comenzar con lo básico. Por favor, tomen, mejor dicho, tomen nota porque la presente versión es un borrador y la versión final puede cambiar, ¿ok? Mucho ojo a esto. Ahora, todavía van a ser cinco celdas de electricidad con una duración de 24 horas por celda. Esta parte no va a tener cambios, ¿ok? Seguimos así, cinco celdas, ¿vale? Pero, ¿qué va a cambiar? Cada celda de la barra de progreso podrá ser, pues, activada, desactivada en varios tipos de poder y bonus, ¿ok? Ok, a ver. Algunas celdas serán gratis para la recarga y alguna de ellas aún así necesitarán baterías para ser recargadas. De las celdas 1 a la 3 serán gratis a recargar, es decir, no van a necesitar baterías, ¿ok? Es decir, ¿cómo era antes? Que tú ponías recargar y puedes recargar esto, pero era gratis, no tenías que pagar nada, ¿ok? Y antes era cada cinco días, si no me equivoco. No estoy muy seguro. Ha pasado mucho tiempo. Ok, dice que las celdas 4 y 5 aún así necesitarán baterías para recargar. Ok, acá tenemos el esquema de las cinco celdas, cinco por acá. Cada una va a durar un día. Y pues en este... ¡Ah! Mira, mira, mira. Lo que decían acá está aquí. Primero que nada. Las tres primeras celdas que son gratuitas, ¿ok? Te aportan poder puro, ¿ok? En este caso el poder puro tú lo puedes observar en esta pestaña que es unos Profile Stats o Estadísticas de Perfil. En este caso yo tengo 204 pH de poder puro, ¿ok? También puedes considerar los juegos, pero solo poder puro, ¿ok? Y no estamos hablando de ningún tipo de bonus. La celdas 4 se encarga del bonus Power, ¿ok? Es decir, si yo tengo 646% de bonus y este bonus me aporta 1,327 exahash, o en tu caso puede ser, digamos, 400 pH, 500 pH, 100 pH, pues eso va a estar determinado por la celdada número 4. Y la celdada número 5 van a ser extra bonus, ¿ok? Que ahorita lo vamos a ver. Imagino que de repente puede ser otra cosilla. Pero muy interesante esto, ¿ah? ¿Ok? Actualmente cuando tú pierdes una batería a un nivel, tú pierdes un 20% de tu nivel total, de tu poder total. Independientemente sea poder puro, sea bonus, es un 20%. 20%, 40%, 60%, 80% y 100% y se te apaga la sala, ¿ok? Y se pone oscurita para que todas sus cochinadas se vea adentro. ¡Gah! Pero bueno, ha cambiado eso. Vamos a continuar leyendo. Dice, las celdas de poder puro serán las tres primeras celdas y pues obviamente mantendrán tu poder de minado puro. Básicamente es gratis, ¿ok? El poder de minado puro es el poder de minado producido por mineros y juegos sin añadir algún bonus power. Eso es lo que les mencioné acá hace un ratito. Ya sea... Un ratito. Ya sea por mineros o por juegos, ese es el poder puro, ¿vale? Ahora, estas celdas trabajarán en la misma manera como trabajaba el antiguo sistema de baterías. ¿Ok? Básicamente... El sistema de electricidad. Básicamente son gratis de recargar o que no se van estas baterías y pues tu poder puro se mantendrá completamente abastecido mientras que tú tengas al menos una celda cargada. ¡Ah! Mira tú. O sea, no solo que no tienes que tener las tres, sino que tienes que tener al menos... ¡Ah! Mira, mira, mira. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! O sea, si aún así estas tres son gratis, basta que tú tengas una de las tres activas para que tu poder puro, obviamente, esté completamente abastecido. Muy interesante. Ok. Me gusta. Como les digo, es una herramienta técnicamente para freeze. Ahora, este parche hasta el momento es netamente para freeze y personas que recién comienzan. Ok. Seamos sinceros. No vamos a ser románticos. A una persona que ya está en el juego mitad de tiempo, un poquito más le da prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque obviamente una persona que tiene 200 pH no vas a perder la batería, ¿vale? No la vas a vender sabiendo que pues te sale súper fácil obtenerla con la task y pues cargar tu poder ahí, ¿no? Esto es lo que me interesa. Pero ahorita ya vamos a llegar ahí. Un ratito. Está con la garganta que se me cierra. A ver. Vale. Bonus Power Cell. Ok. Ok. El bonus. La celda de poder de bonus. La cuarta celda activará todo tipo de bonus power. Específicamente el poder de la colección, ¿vale? El poder de la colección que tenemos es este. Ok. Este de acá. Bueno, en este caso 644. Pero, Pedro, ¿ahí te sale 646? ¿Por qué tú tienes 646? Bueno, yo tengo 2% de bonus de mi NFT, ¿vale? Pero bueno, ese es el bonus, ¿ok? Esta celda tendrá que ser cargada cada 24 horas, ¿ok? Y podría costar una o más baterías. Ah, mira qué interesante. Y esto todavía lo están pensando. Están trabajando en esto. Esta cuarta batería, ya que estas tres son gratuitas, de repente ya no va a necesitar una para que lo cargue. Sino de repente dos o tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto sí cambia las cosas un poquito, pero de igual manera para jugadores medianos o avanzados, ¿vale? Porque obviamente, si tú sacas una batería por día con la task, chévere. Pero si te piden dos, vas a necesitar, evidentemente, puedes sacarlas del RCT o comprarlas, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Cambian un poquitito las cosas. Una vez que la cuarta celda se pierde, todo tu bonus power será desactivado, pero el poder se mantiene activo. Es decir, un ejemplo rápido. Si, digamos, ahorita yo dejo que la cuarta celda se pierda, pues yo me quedaría con 204, casi 205 pH. Nada más. O sea, perdería todo esto, loco. Todo esto perdería. O sea, uf. Interesante. Y esto es lo que me interesa saber. Al último, pero no menos importante, la quinta celda. También necesitará ser cargada con baterías cada 24 horas y puede costar uno o más baterías. ¡Ay, ay, ay! No. O sea, a su madre. Esto. Esto sí es un parche que apoya a los free. Y te lo digo con el taco. Esto sí es un parche que apoya a los free. Esto puede suponer a los jugadores nuevos. Esto puede hacer que el valor de las baterías tenga un impacto. Es decir, podría subir. Pero, pero, hay menos personas que van a necesitar baterías. O sea, ¿por qué subiría? Porque, siendo sincero, las personas que van a necesitar más baterías ahora van a ser personas con un poder adquisitivo mayor. Y evidentemente, ojo, esto es un ejemplo. Porque también seamos sinceros. La gente está acostumbrada a rematar las cosas. Súper barato. Pero si se ponen de acuerdo, o al menos si se genera una tendencia de mercado, según las reglas de lo lógico, puede ser que, lo que tanto hablaban antes, una persona que, digamos, tiene 1,5 exahash, no debería comprar una batería como una persona que tiene 100 pH. Debería usar un poco más. ¿Ok? Entonces, obviamente, eso cambia. Cambia bastante la red del juego. Repito, esto no es la versión final. Y estoy netamente especulando. Aunque luego me especulan, pero podría ser así. ¿Ok? Muy interesante esto. Y bueno, bueno, vamos a ver. Ok. Una más batería. Ok. La quinta celda activará algunos bonus extras que le pueden dar a los juegos, pues, boost adicionales en el juego. Pero, ¿cuáles son estos bonus? No entiendo. ¿Qué tipo de bonus podrían ser? Queremos que decías. Comparte tus ideas con este form. Ok. Este form ya lo tenemos aquí abierto. No lo he revisado, pero antes de ir ahí, yo te preguntaría. ¿Qué tipos de bonus será? ¿El tipo, el bonus de rack? ¿De repente el bonus del NFT? No lo sé. Vamos a averiguarlo. ¿Ok? Hay algunas posibles variantes. Hay algunas posibles variantes. El multiplicador de los miniventos aumentará la cantidad de puntos que obtienes de los miniventos. Y aumentará el multiplicador de los miniventos aumentará el multiplicadores que consiguen. Ok. Lo de la task wall lo voy a ignorar. Obviamente, porque ahorita por dos puntos. Primero, porque casi no pasa en Latinoamérica o en la mayoría de los jugadores. Es muy puntual. Pero esto sí me da curiosidad. Ok. Dice que algunas variables. O sea, dice que de repente podría pasar de que esta quinta celda. Imagino que la relacionan. Podría darte más puntos de multiplicador si la tienes activada. Son posibles variantes. Pero bueno, antes de ir por acá, vamos a ir por acá. A ver, por favor, me evalúo el nuevo sistema de electricidad. Ya, digamos, tú puedes poner de muy malo a excelente. Ahora, por favor, evalúa la nueva versión comparado con la actual. Ahí puedes poner, no, está peor, es lo mismo, está un poquito mejor, está mucho mejor. A ver, vamos a hacerlo, ¿por qué no? ¿Está bien o está mal? No sé. No sé. Yo pienso que es mejor. Sí, es mejor que la versión actual. Sí, ok. Sí, sí, sí. ¿Qué piensas de los bonos extra que los dan las quintas celda? ¿Cómo afectarán el balance del juego? Por ejemplo. Ah, ya, esto. Ah, mira, por ejemplo, la quinta celda te dará 15% más de puntos de minivento. Está bien, pero... Ok, yo voy a poner que está bien, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Es importante recalcar y repetirte que el tema de las baterías, para una persona que inicia, si bien es cierto, tú recién estás comenzando a hacer tu sala, tu imperio de mineros, pero para una persona que ya produce, que ya tiene 100, 200, 300 pH más, las 5 celdas siempre van a estar activas. Ok, ya serías huevón si no las activas y prefieres tener la batería, pero no. Sobre todo con lo fácil que es obtenerla. Pero bueno, como te digo, yo no sé qué tanto vayan a añadir el costo de la cuarta y la quinta batería, pero si por eso te van a dar, digamos, un 15% más de puntos en los miniventos, pues estaría bien. Estaría bien, estaría bien, porque es como que te digo, mira, yo sí, yo sí tengo que tener esto y aparte por algo que ya hago, me vas a dar 15% para los miniventos, que por si la mayoría es completo, por no decir todos, casi todos, pues está bien. Ok. El tema de las taskware, como te digo, es muy puntual, así que a mí me da completamente igual. Y creo que la mayoría también, pero acá mucho ojo, ok. Ahora también tendrías que evaluarlo. Para una persona pequeña, de repente le convencerá activar las 5 baterías justo para cuando vaya a hacer el minivento. De repente el inicio solo andaría con las 3, pero para ese punto preciso del minivento podría activar las otras 2. Muy interesante, wow, muy interesante, me gusta, me gusta esta actualización. Si bien es cierto, como les digo, todavía no es una versión final, está muy interesante y siento que es algo que la mayoría de personas había pedido, al menos en parte, ok. A ver, continuemos a extra bonus, no sé, yo pondría racks, ¿no? ¿Por qué no? Pero, pero tú eres imbécil, porque, o sea, o sea, tú eres huevente, pero hermano, te estoy dando un ejemplo. O sea, si tú quieres poner un balance, un parche en el balance de la economía, pues tienes que proponer algo. Yo propondría de repente que el bonus de los racks solo esté activo si tienes las 5 baterías. Claro, yo siempre digo que para tener racks potentes tienes que tener mucho poder. De repente tú vas a decir, puta pierdo, pero yo tengo 30 pH y tengo mi rack de 3 niveles con 10% de bonus. ¿Cómo me hace a cagar, causa, pedo? O sea, puta, o sea, o sea, voy a tener que tener 5 baterías para que mi chupacabra tenga 10% de bonus. O sea, cagón, pica, no, o sea. Pero bueno, eso es lo que yo opino, de repente racks, ¿no? El tema del NFT no lo pondría porque básicamente es de pago. El tema del NFT es una cuestión netamente de paga. Así que no lo pondría, pero también si ustedes de 100 lo pueden poner ahí. Aunque pocas personas lo tienen. Si tienes alguna duda o sugerencia adicional, déjala acá. Y déjanos saber tu puesto en RodeCoin. Pues estoy en el puesto del 1 al 100. Sugerencias. No, no voy a poner nada. Y mi perfil, ¿no? Ok, en este caso sería... Esto. Y acá sería... Pirito. Interesante. Interesante, 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 interesante. Bueno, yo voy a mandar mi form acá para que sepan qué es lo que pienso. ¡Gah! Y bueno, continuemos. ¿Qué pasa con la característica de la autorrecarga? O sea, queremos mantener esta característica sin cambios. Ok. Así que cuando compres un Season Pass y tengas al menos una batería, pues automáticamente la autodescarga va a ser reemplazada por la autorrecarga prácticamente. Y todas las características de la electricidad van a aplicar. Ok. Sí, me parece bien. Está bien. Igual hay gente que pierde nivel por las baterías, créanme. Así que en ese aspecto... Y es más, quieren que les diga un datazo. El otro día... ¡Wow! Estoy hablando mucho ya. ¡Qué chucha! El otro día estábamos debatiendo un poco el bono alimentario y me mandaron un dato que me dejó pensando. Y dijo, primero que nada, si tú eliminas el bono alimentario, vas a perder aproximadamente... 40 o menos, de 30 a 45, de 35 a 45 extra hashes de la red total. Ok. Ojo, ese monto es incluso inferior al monto en el que se pierde por la recarga de baterías. Y otro dato, apenas tú quites el bono alimentario, va a haber una ola de ventas brutal que va a generar que, si bien es cierto, el top 100 va a vender o menos, pero ahora todo el resto del ranking va a tener mineros con bonus alto a un precio muy bajo. Y sí, amigo o amiga, no nos engañemos. A ti te encanta comprar las cosas baratas, pero no vas a hacer solamente tú. Ok. Eso haría que, si bien es cierto, el bonus baje puntualmente de los tops, luego crezca incluso más que antes. Ok. Entonces harías una repartición de riqueza, pero la red va a seguir creciendo. Ok. Entonces el tema del bonus, necesito una reforma, yo creo que sí, pero una reforma balanceada, ok, que no perjudique, ok. No sé igual tú qué opinas, déjamelo saber en los comentarios, pero si ahora pensamos que de repente los mineros baratitos de 0,5 bonus, eso eran basura. Si se ve el bonus, ahora hay muchos mineros que van a ser siendo basura también, porque no te va a convenir tenerlos en tu sala. Ahora vas a preferir solamente cosas poderosas, ok. Así que muy importante esto. Y bueno, pues discutamos, conversemos, a ver. Dice que esta es una versión borrador de lo que se viene, ok. Y pues tu opinión va a jugar un rol crucial en lo que se va a añadir. Así que por favor llena este form y pues déjanos saber tus pensamientos de los cambios que se vienen. Uff, está bacán, está bacán, me gusta, me gusta este form, me gusta, perdón, me gusta este blog. Siento que todavía hay cosas que no sabemos, como por ejemplo, cuánto van a ser el costo de la batería 1 y 2. De repente me sale una batería 5, se va a cargar con 3 baterías, con 4 baterías. O de repente se va a cargar en base al poder. Si de repente tú tienes más de un EH, no vas a pagar 2, vas a pagar 5 baterías. Yo no lo sé, la verdad es algo que me encanta. Más allá de que me beneficie o que me perjudique, recuerden que a mí me encanta el tema de estar en constante cambio. Porque eso quita la rutina y eso hace un juego entretenido. Y sí, esto es un juego, mi hermano. Que tú lo veas diferente es tu problema. Pero esto es un juego. Así que nada, vamos a ver qué se nos viene. Ya estamos cerca al ZHash. Con Z es zorro. Así que vamos a ver qué todo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto tenemos eso. Se viene el próximo mini-evento de la próxima semana. Se viene 35% de descuento en Chiva. En caso no hayas hecho este mini-evento, yo estoy esperándolo para terminarlo. Y pues se viene el día 8. Como siempre va a haber un form en caso de que quieras apoyarlo. Y nos vemos desde acá. Se va su pata, chochito. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.